Oye, ¿dónde estás? Cariño, lo he vuelto a hacer Llevo una semana con sueño cada mañana Y un alto grado de despreocupación Tirado en la cama, eres tú quien me pasaba Mi dosis de amor Por eso mismo me encuentro herido Por una de tus balas Mi destino está escrito en el camino En nuestro programa dedicado al mundo de la música Es un auténtico placer conversar con uno de los mitos del rock de nuestro país El batería Jordi Vila, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? El sábado por la noche, concierto en Segovia En concreto en la sala Beat Club Presentando el regreso de los Trogloditas Cuéntanos un poco qué se va a encontrar la gente que acude al concierto Se va a encontrar con una banda de rock and roll Con todo lo que conlleva eso Es una nueva etapa en el sentido de que hemos cambiado de cantante Y de que ahora no hay jerarquía Es más grupo que nunca Presentamos un disco nuevo El primer disco como otro ahorita Y bueno, ya tocamos temas de toda la vida clásicos Como Cállate Solitario, Rock and Ball Star Canciones que la gente espera escuchar Y temas del nuevo disco de los cuales estamos muy orgullosos Es el trabajo de cinco personas Más de cinco personas Porque somos el grupo que suba al escenario Y luego hay una serie de amigos, colaboradores Que nos han echado una mano a nivel de composición A nivel diseño Estamos bien acompañados Somos un buen equipo Son 30 años ya con Trogloditas Parece mentira Me empiezo a recordar y parece que fue ayer Pero no, no, no Con muchas cosas Además, este primer disco, Jordi Se ha tratado con muchísimo mimo Al detalle Sí, sí, sí Sí Sí, porque estamos a gusto de lo que estamos Hay mucha, con mucho compañerismo Entonces eso se refleja en En cuidar las cosas En que todo salga bien En que todo fluya Y sí es verdad que el disco fue Yo, como si fuera el que lo comprara Por 18 pagos tienes el disco Tienes el, vamos, quiero decir Tienes el vinilo, tienes el CD Tienes el documental Tienes un libreto con los contextos Vamos, que Yo creo que hemos sido generosos Lo más importante Yo creo que hay buenos temas Que al fin y al cabo Es lo que espera encontrar la gente Buenos temas Podríamos vender un paquete de puta madre Pero si no hay buenos temas Da igual el envoltorio Además, como siempre Temas cargados Y más en estos momentos De rebeldía, sobre todo Bueno, sí Ya sabes Como el repartimiento de rebeldía Ganas de decir lo que piensas Desamor Amor De lo que es el De la vida misma Vamos, yo creo que son temas Que tratan de eso De nuestras vivencias De nosotros De la vida De la gente En algunos temas Se puede sentir reflejada En otros No, pero bueno De cómo somos más bien Es curioso Pero han pasado los años Hay muchas modas Muchos géneros Pero el rock and roll Siempre permanece vivo Sí, parece que No está tan de moda Como en otras épocas Es una cosa como de minorías Pero vamos Seremos poco Pero damos guerra Creo O que intentamos dar guerra Hablabas antes Yo creo que De un documental Muy especial Que viene con Con este disco Yo creo que Que es algo novedoso Un DVD Con un largometraje Se puede decir Dedicado a Trogloditas Con testimonios De toda la gente Que ha pasado por la banda Sí, bueno Es como una Hasta el momento Siempre que se habían Hecho documentos De lo que De Trogloditas Siempre se centraba La atención En el cantante En el loco Y el que hablaba Era loco Y puntualmente Pues Algunos de nosotros Opinaban Pero nunca Se había hecho Un documental O un Algo Que mostraba A la banda O sea A la banda Y vamos Los de Cuervantes Producciones Pues se interesaron En el proyecto Han puesto mucho cariño Y mucha dedicación Y es eso Es un documental Que habla de Trogloditas Desde Que empezó Hasta ahora Y al salir Pues hablando Pues gente Que estaba en la banda Salina Méndez Igor Pascual Sechio Cisbe O gente Relacionada Con ella Desde el principio Hasta ahora Pasé que estoy mirando Al pasado Como documento Pero siempre Teniendo claro Que estamos En el 2014 Y que la banda Sigue Estamos los que estamos Estamos muy vivos Y eso es lo que Vamos a centrar Nuestras energías En el día a día Y en el bueno Ser los que estamos ahora ¿Os queda cuerda Para rato? Yo espero que sí Yo creo que sí Oye Y por cierto Jordi ¿Cómo está respondiendo La gente Ante este trabajo El primero independiente De Trogloditas? Pues la Perfección que tenemos Es muy buena La verdad No es que no lo esperáramos O sea una sorpresa Porque el trabajo Está bien hecho Y como te digo Creo que es un buen Un buen disco Pero claro El partido no está No está muy bien Que digamos Pero sí que estamos Notando una buena Reacción de la gente De medios Amigos Todo el mundo Nos dice que les gusta Mucho el disco Que pues parece Que es un gran trabajo Y vamos Yo me lo creo Pues no se lo pierdan Porque la actuación Realmente merece la pena Este sábado por la noche En la sala Beat Club Rock and roll del bueno Trogloditas Jordi Muchísimas gracias Y que sigan los éxitos De este primer trabajo En solitario Con la banda Eso esperamos Venga Llevo una semana Con sueño cada mañana Y un alto grado De despreocupación Tirado en la cama Eres tú quien me pasaba Mi dosis de amor Por eso mismo Me encuentro herido Por una de tus balas Mi estima está escrito En el camino Que aún no puse Llevo varios días Y has cambiado Mis rutinas Por un poco De diversión Me he quedado Hasta acá Pero sigo siendo un preso Con un poco De rock and roll Me he perdido Sin motivo aparente Me recupero Al día siguiente Me doy cuenta De que Lo has vuelto a hacer Lo encuentro Lo encuentro un lugar mejor Para salir Beber A hacer el amor No hay en el mundo Un lugar mejor De aquí Solo un lugar mejor De aquí Solo un lugar Agarro en tus palabras Agarro en tus palabras Negociando la salida Monta la fiesta En el ascensor Por eso mismo Me encuentro herido Por una de tus balas Mi estima está escrito En el camino Que nunca vi ser Lo he vuelto a hacer Carina Lo he vuelto a hacer Con eso mismo Me siento herido Por una de tus balas Mi destino está escrito en el camino que aún no pisé Mi destino está escrito en el camino que aún no pisé Mi destino está escrito en el camino que aún no pisé Gracias.